A Madrid, me he perdido por la calle, le he preguntado a un lugareño, digo perdona para ir al club de la comedia, dice ¡Hazme la que Dios me ha quedado! 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 ¡Hazme! ¡Hola mis amigos! ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Oiga, traigo un nuevo comediante español llamado Tony Monk Recomendación de ustedes, realmente no sé de él, no conozco nada de él Vamos a... Así es que van las reacciones, de primerazo, a ver qué nos trae este loco, a ver qué tal bueno es Con un monargo llamado, me encanta Madrid Vamos a reaccionarlo, a ver con quién nos sale Realmente, según los comentarios y lo que he podido leer, es un gran comediante también Y bueno, no perdamos tiempo, bueno, recordarles que Ansito, súper good Está a punto de estar con nosotros, está a punto Yo creo que pronto o mañana sí está Y bebé, excelente, todo bien, gracias a Dios Y bueno, mis amigos, hagámosle una vez, go Tony Monk, vamos a mirar qué tal Tony Monk, de la comedia A ver, vámonos Buenas noches Buenas noches, no intentéis sintonizar vuestros televisores, soy yo, que llevo tatu Bueno, antes de empezar me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí en Madrid Mi segundo hogar, porque yo soy de Barcelona, pero me encanta Madrid De hecho, ya te digo, es mi segundo hogar, se parece mucho a Barcelona, me encuentro a gusto De hecho, Barcelona y Madrid son iguales O sea, yo he llegado a Madrid, me he perdido por la calle, le he preguntado a un lugareño Digo, perdona, para ir al club de la comedia Dice Digo, y me dice el tío Digo, hazme amigo, tú no eres de aquí, eh Digo, ya, y tú sí, eh, cabrón Bueno, tío, quédate Que el tío se ha puesto hecho una fera Me ha gritado ahí en medio de la calle Hazme aquí, le doy, le doy, le doy Y hazme, respeto amigo, eh Mi padre importante aquí, eh Mi padre es un imán Digo, hosti, un imán Y que lo tenéis en la nevera enganchado, hombre Es que lo que hay Estamos integrados ya Me acuerdo el otro día Que iba yo andando por delante el corte inglés Y iba yo ahí emocionado Mirando ahí los escaparates Oh, mira qué guapo Oh, hasta que digo, hijo de puta Y me giro y había pisado 30 CDs, 40 gafas de sol 8 bolsos Pero tú, hijo de puta Y digo, oye, perdona No, tú, hijo de puta Tú has roto mi negocio Digo, negocio Que es una sábana Tampoco flipes, ¿sabes? No, pero tú, hijo de puta Digo, tío, tranquilo Que te lo pago, coño ¿Qué tienes? A ver, eh, eh Toma Y le di 8 billetes del Monopoly Pero tú, hijo de puta, amigo, ah Este dinero falso Digo, ya Y la mierda que te piso No es falsa, colega Oiga Oiga Tacho Muy bien lo está haciendo este man Tony Monk Oiga, muy bien Muy bien, muy bien Me estoy sorprendiendo Para demasiado bien Sigamos El bolso del Vittorio Chumino Ese no es falso Pero bueno, que aquí estoy En Madrid Contento He venido por la M30 ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho en la M30? ¿Qué ha pasado? Pero si ya estaba bien Como estaba Ya te perdías normalmente Por la M30 ¿Qué habéis hecho? O sea, a mí No me digáis que no La M30 Eso es una trampa Para los catalanes ¿No? Si no ¿Cómo se explica? Vamos a ver Yo esta tarde Estaba en Atocha Y quería ir a Cibeles Pero yo estaba descolocado Te preguntaba un chavalote Digo, oye, perdona Para ir a Cibeles Me dice ¿De dónde eres? Digo, de Barcelona Dice Pues coge la M30 Allí Allí era postillado como Como sospechoso Ahí ya me he rayado un poco Pero digo, bueno Si me lo dices Será por algo Cojo la M30 Apoyado por mi GPS Cibeles 3 kilómetros Digo, bien Me he metido en la M30 Giro a la derecha GPS en Cibeles 86 kilómetros Y digo, ha pasado Pero si solo me he metido en la M30 Claro que me he metido en la M30 Y veis en la izquierda Ahora gira a la derecha Digo, no puedo GPS Que esto es una puta pared Que no puedo girar a la derecha Y venga Izquierda, derecha Es el laberinto El fauno Pero con coches O sea La M30 es como la vida misma Si te equivocas de carril Ya la has cagado Para toda tu vida Porque no hay vuelta atrás Y venga Y vuelta Pa' aquí Pa' allá Derecha La M30 Así es, ¿verdad? Muy GPS Venga Sale Derecha Próxima salida Bajo un túnel Y pone león Digo, de puta madre Ahora estoy en león Ahí ya, merda Ya me han entrado Hora de llorar Lo juro Digo, yo Yo me vuelvo a Barcelona Pero no hay cojones Porque estás encerrado En la M30 Ando vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y encima han puesto radares Camuflaos Hijos de puta Claro Claro Yo venía tranquilo A mi velocidad Velocidad variable ¿No? 200 220 Variable Paso por al lado De un radar ¡Pah! Foto Digo, mierda He salido con los ojos cerrados Pues he vuelto a pasar He dado la vuelta ¿Eh? He vuelto a pasar Y con el culo fuera Digo, toma Con el ojo abierto Claro Pues Me han parado Me han parado La Guardia Civil ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú has visto la velocidad que venía? Digo, ¿no? Iba hablando por el móvil No, me he pijado No he visto nada Se ha cabreado Bueno, se ha picado Me ha gritado Me ha dado un respeto, ¿eh? Que soy Guardia Civil Digo, pues haber estudiado Y bueno ¡Ay, no! Está muy bueno Y aquí estoy, ¿eh? Amigos El Club de la Comedia He venido Si os soy sinceros ¿Por qué? Me han dicho que aquí Te pagan algo de dinero Entre que soy catalán Y que no tengo dinero Porque, ¿sabes lo que pasa? Que me lo he gastado también Lo poco que tenía En la Lotería de la Navidad Digo, a ver si me toca, ¿no? Porque la Lotería de Navidad No toca Es una farsa ¿Alguien le ha tocado La Lotería de Navidad? No ¿Por qué? Porque no toca Es una farsa Son toactores Está todo ahí montado Es un montaje La Lotería No toca Y si no, fíjate Cuando toca ¿Dónde toca? ¿Eh? En un pueblo de mierda Que no te conocen En su puta madre Siempre Y la te ha ido Dándolo todo Bueno, conectamos Estamos aquí en Villa de la Chucha Vieja Y en Villa de la Chucha Vieja En el bar más cutre Que han encontrado En el bar la chufa Y venga Estamos aquí En el bar la chufa de Bea Poyones de Chucha Vieja Y venga Y los sabetantes Y dice Sí, sí Ha tocado Ha tocado Mentira Y le dice a uno ¿Y usted ¿Qué va a hacer con el dinero? Dice Oh Tapar un agujero Oh ¿Qué hostia tiene? ¿Tapar un agujero? Pero mejor de todo Sin duda Alguna Es el que dice Yo Si me toca la lotería Seguiría trabajando ¡Ja, ja, ja! ¡Polla! ¡Una olla, hombre! Te toca Te toca un mil millones Si es trabajado Hombre, si es funcionario Aún, ¿no? Que no es nada O eso O si te toca la lotería La del colmao Esa que pagan Seis céntimos Por céntimos ¡Guau! Una mierda parecida Que estás en casa Y me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado ¡Soy rico! ¡Soy rico! Y vas a la tienda ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Seis euros ¿Eh? ¿Qué es? Seis euros Y una lata de espárragos ¿Y qué va a hacer con el dinero? Digo, con ni puta idea, colega Pero con los espárragos Tapamos los pies A la mierda Muy bien, amigo ¡Ay, muy bueno! ¡Ay, muy bueno! Muy bueno Que me voy a hacer una primitiva Que es así que toca ¡Gracias, amigos! Buenas noches ¡Tony Monk! ¡Guau! Muy bueno ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es este man! Realmente Tiene su Su feeling Para echar sus cuentos Y sus chistes Me gustó mucho O sea Me la pasé riegándome Los ocho minutos y pico De que duró este monólogo Me la pasé riegándome Realmente A Anzo le hubiera encantado ¡Uf! Anzo se descojona de la risa Con este man ¡Uf! Me lo conozco Ustedes también saben que sí Anzo se hubiera Toteado aquí de la risa Y no se hubiera De radio Y no se hubiera hecho felices Con su maravillosa risa Bueno, mis amigos Nada, gracias por esta recomendación De Tenny Monk Se les quiere muchísimo Si tienen otra recomendación Aquí abajo Y la traeremos Por ahí vi otra recomendación Que me dijeron De un man Tiene un nombre raro ¡Ah! Por ahí lo busqué Creo que lo traeré pronto al canal Esa semana creo que lo traeré Se me fue Por la ley Tiene un nombre raro Hackybock Hackybock Bueno, algo por ahí Por el estilo Lo traeré Y bueno, amigos Gracias por vernos Se les quiere muchísimo Déjenos sus likes y sus comentarios Y si no, también des like No pasa nada Lo importante es que nos vean Y se diviertan Y bueno, estamos hablando Se les quiere mucho Cuídense Chao, chao ¡Eh!